FM Góspel, ciento dos punto nueve, Radio de Noticias, las veinticuatro horas. El impulso y promoción de actividades que nos permitan, desde lo colectivo, enfrentar las respuestas que necesitamos. La búsqueda de soluciones más allá de lo individual, donde uno no sea el principio y el fin. El cooperativismo como salida. Los amigos son como nubes, cuando chocan hacen llover. En el campo, en la montaña. Y también calman la sed, de la soledad que puede haber, en el centro de sus almas. Así son todos para uno. Como cada jueves, recibimos a la gente de la Granja de Ideas, a Romina Carbonetti, Brisa Pereira y María Eugenia Heller. Autodenominado el grupo Las Exitosas, así que ojalá vengan a contagiarnos un poco nosotros que navegamos en el fracaso permanente. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Qué cuentan? Responsables de la Masterclass que se viene en la Granja de Ideas. Masterclass de qué? Hola, soy Romina, ¿cómo estás? ¿Sos exitoso? Porque ya estamos acá, las Exitosas. Ya sos exitoso. Ya sos exitoso. Exacto. Bueno, qué bueno. Organizamos una Masterclass, en este caso de danzas, diferente al equipo, que la de la Masterclass, con un ritmo, con este coreo. Este se diferencia porque son danzas. Va a haber ocho profes participando, va a haber bachata, danzas españolas, folclore, tango. ¿Te enseñan a bailar eso? Dan una clase abierta a todo público, que la puede hacer cualquier persona. Va a haber reggaetón, popping, no me quiero olvidar de nadie, brasilero, árabe, tango, folclore, sí. Y además va a haber un showroom, que siempre acompañamos las Masters de un showroom, que en este caso va a haber un showroom de Chile. Bueno, las chicas ya te van a contar más, pero las modelos van a hacer también una especie de acting que tiene que ver con la danza. Van a mostrar la ropa que se va a vender dentro del showroom. Bueno, tenemos peluquera invitada, o sea, va a estar muy lindo. Bueno, ¿es el aeróbic con esto? ¿No tiene nada que ver o se complementan, Brisa? Sí, totalmente, totalmente. Trabajamos con el cuerpo, así que movimientos, baile, gimnasia, todo tiene que ver, sí. ¿Pero hay que tener una base mínima de conocimiento de baile o se puede empezar a hacer? No, actitud, actitud. Es lo único que necesitamos. ¿Y el showroom qué incluye? ¿Qué alternativas hay? Y el showroom es justamente conmemorando el Día de la Mujer. Ajá. Va a ser todo lo referente a ropa femenina, deportiva. Va a estar Paloma Herrera también, que va a traer alta costura. Las chicas van a desfilar. También va a estar Natalia Sarmiento con peluquería y maquillaje, mostrando los nuevos peinados de tendencia. Dando regalos y sorteos. Estén atentos a eso porque también va a haber sorteos, regalos para las mujeres que estén presentes. Y también vamos a tener, están con Mía Secret con capacitaciones para empoderar a la mujer. Viendo que hoy en día también es necesario que la mujer trabaje, tenga su propio ingreso en la familia y se independice. Entonces, ¿qué mejor que hacerlo de la mano de Mía Secret en Argentina para poder empoderarse y ser una mujer exitosa? Entonces, vamos a mostrar un súper desfile con un show final muy lindo. Con uñas, con cabello, con ropa, con todo. Maquillaje. ¿Y eso es lo que empieza con cómo está estructurado? ¿Habrá gente que podrá participar de la Masterclass y otros que irán de asistente y visitar el show? Por supuesto, a mirar. También pueden ir a mirar, a tomar mates, café, lo que quieran. La Masterclass es para todo público. Es decir, si bien el Día de la Mujer es mañana, bueno, la fecha es justa, lo celebramos, por supuesto, pero es para los hombres también, para todos. ¿Más hombres? Por supuesto, te dirá, vos te operás mañana. No, a alguien si no llego, pero porque yo con el baile tenemos una enemistad manifiesta desde hace mucho tiempo, pero ¿se enganchan los hombres también? Por supuesto que se enganchan, hay hombres que les encanta bailar, aparte tenés todas las... Es hermoso bailar. Es hermoso bailar, a mí me encanta ver bailar bien, o con, a veces bien, mal eso, con actitud y disfrutarlo. Y disfrutarlo, y sentimiento. Exacto, disfrutar de la danza. A mí me gustaba mucho ver bailar de mi padre tango, porque lo hacían con actitud y sentimiento. No sé si bailaban bien o mal, pero lo hacían, lo veía ahí concentrados en su mundo. Lo disfrutaban, efectivamente. Siempre hay carencias de hombres, ¿no? En general sí. Somos más vergonzosos, no cuesta. Yo creo que más allá de que les salga o no les salga el movimiento, el baile, lo que sea, hay una cuestión también de vergüenza un poquito. Sí, sí. Pero hay una cuestión social. No, porque hay ahí como una mirada... Sí, todavía existe. Una cota adicional. Todavía existe esa mirada cultural del hombre haciendo una clase aeróbica o un baile. Sí, tal cual. Y no tiene nada que ver. Tal cual. O sea... Bueno, Romina, ¿qué hay que hacer para participar? ¿Hay que inscribirse? ¿Cómo se organizaba? No hay que inscribirse. Entonces, la masterclass empieza el sábado a las 4 y media de la tarde. Vamos a empezar con las clases. Entre cada clase va a haber una pasada de los modelos con el acting. Bueno, además va a haber dentro del showroom va a haber tortas, pizza a la parrilla, bebidas. Se gastan calorías y las incorporan rápidamente. Vamos a tener jeans rosados para sortear. Sí. De Draco. Buenísimo. Barra de bebidas. Barra de bebidas. Es una joda impresionante. Ya cuando largaron con el jean... Ya ahí te interesó. Dijiste que... Sí, voy. Ve que hay... Sí. Hay cosas del baile que están muy bien. No te gusta bailar o tienen vergüenza de bailar, pueden ir a beber agua. Y a la vez el desfile no va a ser un desfile tradicional, sino va a ser un desfile súper divertido con un cierre que no se lo pueden perder. Exacto. Exacto. Va a ser algo más temático. La idea es que esté relacionado con la danza, pero sea más temático. Bueno, súper festejo el Día de la Mujer. Te cuento otra cosa. A la mañana hay un taller de folclore, que lo va a dar la misma gente que da la clase de folclore a la tarde. El taller es de 10 a 11 y media, es un taller de zamba. Es a la gorra. El zamba tradicional. El zamba tradicional. Bien, entonces van, aprenden a bailar la zamba, a la tarde van y hacen la clase en la máster. Sí. Así que podés ir y ahí aprendes. El día completo. Aprendes. Es a la gorra y lo único que hay que llevar para el taller es un pañuelo. Bien. Sí, porque zamba sin pañuelo no es zamba. No es zamba. Han estado sumando... Entiendo que es uno de los eventos más convocantes. No sé si por la energía que derrocha a Romina, que contagia a todo el mundo, pero están sumando cada vez más gente que se enganchan con la práctica física. Sí, nos pasó también en el festival de yoga, el año pasado en la otra máster, que fue mucha gente. La verdad que creo que todo lo que es expresión corporal, danza, actividad física, yoga, te llena el alma. Además de cuidar tu cuerpo, es cada vez más necesario cuidar el cuerpo. O sea, es la forma de tener una vida mejor. Sí, porque además he leído que muchas de las prácticas de baile tienen un componente de salud muy fuerte, que las recomiendan para incluso tratamientos cardíacos, que la gente, porque no somete, no estresa el cuerpo y lo oxigena. Digamos, los cardiólogos te recomiendan bailar, que es muy bueno para el físico, no más, allá de el arte y el espíritu. Es sano también. Es sano, trae muchos beneficios en la masa muscular, mantener la masa muscular, mantener la densidad ósea, entre muchas otras cosas, cáncer, afecciones cardíacas, tensión arterial, diabetes. Sí, salir del sedentarismo, ¿no? O sea, la calidad de vida mejora en un 100%. Bueno, en el final recordemos la invitación. Brisa, ¿vos te encargás de enseñar a bailar? Yo voy a dar una clase, sí, de reggaetón, así que los espero a todos ahí para... Reggaetón es otro de los bailes. Sí. Pero eso es para los chicos, ¿no? ¿Vos alejó bailar de reggaetón? No. ¿Vale o reggaetón no? No, no soy muy hábil con el cuerpo. ¿No? No, no, no. Puede ir a zamba, puede ir. Y un montón. Sí, 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 para todo. Madera, ¿qué otra cosa? Madera, madera. Sí, sí. La madera también se la puede ir. Puede ir a beber, sí. Bueno, ahí puedo aceptar la invitación. Bueno, y también la oferta de muchísimas cosas en una especie de gran feria, ¿no? Claro. Qué mejor es decir showroom, pero es como una feria, una superferia. Claro, una superferia, sí, sí. Con los desfiles, con sorteos, con sorpresas, va a estar muy bueno. Bueno. Brisa también va a estar a cargo de la coreografía del final, así que del desfile. ¿A qué le van a hacer una coreografía o ya está hecha la coreografía? Vamos a hacer con las chicas de Peluquería Natalia Sarmiento, Paloma Larrea y Mia Secret. Vamos a hacer una pequeña actuación con baile y, bueno, un desfile ahí al último que va a estar buenísimo. Con todos los detalles. Romina, ¿alguna otra recomendación? Voy a nombrar a los profes. Sí, nombre a todo lo que quiera. Claudia Candelero, que va a estar dando bachata. Eso es lindo bailar. Muy lindo. Muy lindo bailar. Muy lindo la bachata. Va a ser la primera clase, así que vayan temprano los que quieran bailar bachata. Arranca con bachata la joda. Arranca con bachata. Arrancamos suave y después ya terminamos con la clase de ella que es reggaetón. Va a haber árabe con Natalia Altamira, tango con Gabriel de la Rosa, popin con Max Machine. ¿Qué es popin? Disculpe el ignorante. Popin es una especie de hip hop, un baile más urbano. ¿El de los coreanos? No, no, no. Es otra cosa eso. Yo te diría más un estilo... Usted sabía que era... No se ría de mí, porque se ría de mí. ¿Usted lo hubiera sabida? ¿Por qué no lo pregunta? La que tú eres periodista es preguntar. Por supuesto, hay que preguntar. Sí, bueno, popin y qué más. Sí, va a haber ritmos brasileros, o sea, zamba, lambada y ayer por Mario Farías. Folclore lo va a dar Primitiva Villarreal y Manuel Ubiria. No me quiero olvidar de nadie, por eso voy... Creo que no me falta nadie más. Brisa, que va a dar reggaetón. Creo que no me olvido de nada. Eran ocho, no sé si... Y danzas españolas, que lo va a dar Leonel Alibardi. Bien, perfecto. Sí, árabe, Natalia Altamira. Son ocho clases que abarca todo, desde el tango al árabe, al hip hop, al popping, al reggaetón. Son todos los gustos. Así que es para todos los gustos. Claro, sí. Si no salgo bailando de ahí algo, es porque ya no es lo tuyo el baile. Exacto, exacto. Dedicate a tomar jeans en la barra. El cual, dedicate a tomar jeans. Chicas, gracias por venir. A las exitosas. Y vuelan enseguida a ver si nos contagia un poco el éxito. Tenés que ir a las máster y te va a contagiar. No quiero a las máster. Tenés que ir a la granja y somos todos exitosos. Sí, es cierto, es cierto. Pero bueno, tengo otros compromisos el sábado. Voy a tratar de correrlos. Me espero un pincel. Pero... Y no de arte. De brocha gorda. Les agradezco mucho que hayan venido. A vos, muchas gracias. Bueno, la gente de La Granja Idea, súper evento el próximo sábado, celebrando el Día de la Mujer, que es viernes, y con danzas de todo. Y entrada libre y gratuita. Libre y gratuita. ¿No hay que inscribirse? ¿El cupo es limitado? No. No, listo. Entonces pueden ir todas las mujeres. Y todos los hombres y todos los que quieran. Niños, todos. Tampoco está limitado por la edad. No, no, no. Todo el mundo está invitado. Bueno, muchas gracias por venir. A vos. Muy amable. Prefiero la... Liberando el... Información de actividades que permitan, desde lo colectivo, enfrentar las respuestas que necesitamos. La búsqueda de soluciones... Antes ve a la vez que teníamos los placeros. ¡Viva la búsqueda de soluciones! No!